Buenas noches. Como les anunciamos, nos acompaña el senador electo de nuestra región, José Miguel Insulza, quien a pronóstico contrario de muchos, finalmente tuvo una excelente votación, fue la segunda mayoría más alta en nuestra región y ahora lo tendremos a partir de marzo, bueno ya está acá, pero a partir de marzo ya con todos, monos y petacas bien instalados en nuestra región. Bueno, muchas gracias, en realidad estoy instalado en esta región, el 11 de marzo me tendrán colocado mi petaca instalado en el Congreso de Alparaíso, porque tengo que ir allá, manteniendo sin embargo mi vínculo permanente con la región y viviendo todas las veces que me sea posible, viviendo aquí además. Más allá de cómo se gestó su postulación al senador acá, con sus altos y bajos, sus dime y diretes que ya todos conocemos, ¿ya le agarró cariño a la región? Sí, sí, sí. Tuvo mucho que ver eso con la campaña que hice, porque la campaña mía fue recorrer, 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 hablar con gente, hablar con gente, saludar con gente. Entonces, aunque parezca raro, a pesar de que algunos dicen que el afuerino me hice una figura más o menos familiar en la ciudad. Ya muchas veces pasaba por ferias y me recordaban que había estado dos o tres veces ahí, en muchos lugares los visité varias veces. Entonces, como que nadie podía decir que no estaba dedicado plenamente al ICA y finalmente creo que eso me ayudó mucho. ¿Reindicó esta forma de hacer política antigua de ir y recorrer los barrios, las poblaciones, frente a esa más moderna que solamente en el Facebook, en las redes sociales? Bueno, también los hacíamos, también hacíamos Facebook, hacíamos redes sociales, hacíamos mucho Twitter, pero yo creo que nada, sobre todo en esta ciudad, en esta región, dar la mano, mirándose a los ojos, probablemente es lo que más fuerza da. Porque si uno se fijaba en lo que salía en las redes sociales, no iba a pasar ni del 10%. Bueno, ahora cambió mucho al final. Y uno veía un resultado absolutamente distinto. Claro, creo que la última vez que estuve acá yo todavía probablemente estaba abajo, si el crecimiento fuera el último mes. El último mes del crecimiento, o sea, digamos, despegó eso. Y yo diría que, felizmente, los equipos míos lo diagnosticaron a tiempo. Yo tengo encuestas, algún día las mostraré, por ahí, por fines de, digamos, por, qué sé yo, por mediados de octubre, mediados de noviembre, hasta comienzo de noviembre, en que estábamos parejos. Pero estábamos parejos subiendo y los otros estaban parejos quedándose atrás. Y va con un tolembión, digamos. Yo creo que las únicas dos personas que subieron votaciones en el último tiempo fue el candidato Lillo. Y yo probablemente subí más que él, porque él traía muchos votos de las campañas anteriores en que había estado. Claro. Oiga, y en esta relación, ¿cómo quedó el...? Ahora están todos unidos, obviamente, en la campaña presidencial de Alejandro Iglesias, y ya le voy a preguntar más sobre eso, pero, ¿cómo quedó compuestos los lazos, digamos? Porque siempre quedan heridas en las campañas, pero ahora... Bueno, en el comité, en el comité de, digamos, de partidos que tenemos... Nosotros tenemos dos comités, los dos los dirijo yo, son un comando que trabaja junto muy bien. Unos son, obviamente, los representantes de los partidos, de los partidos de la nueva mayoría, a lo cual se ha sumado esta vez el PRO también. Están todos los partidos ahí. Y además un comité que llamamos comité de... Comité de Ciudadanos, Comité de Ciudadanos, que son gente, gente que es conocida en la sociedad ariqueña, que desempeña papeles importantes en la universidad, en la empresa, en la política, hay gente de los partidos también, pero que se han juntado más espontáneamente y también hacen un trabajo muy interesante. Ahí está gente como nuestro amigo Orlando Vargas, como Miriam Arenas, de la democracia cristiana, como el ex intendente Luis Cornejo, como el profesor universitario y escritor, digamos, Germán Mondaca, etc. Hay gente que esté... Un grupo como 50 personas, el alcalde de Camarones, ¿no? Y varias otras personalidades de ese tipo. Y claro, ellos trabajan junto con nosotros también. Entre los dos, vamos haciendo puerta a puerta. Vamos a empezar puerta a puerta el domingo, si no se puede. El problema es que la campaña empieza el domingo, no se puede hacer nada. Aunque ya el Chileamo había partido su campaña antes, ¿no? Sí, no, nosotros también, pero sin decir guillé, guillé, porque no se puede decir muchas cosas. Yo he estado bastante en las ferias y en otros lugares así, dando las gracias, las gracias por haberme elegido. Pero folletería, banderas, etc., vamos a empezar a verlas el domingo. A propósito de eso, volviendo al tema de la elección, ¿qué piensa que cambió o qué factor influyó que finalmente esta Cruz, poco menos que cargaba de no ser ariqueño, finalmente tuviera que quedar atrás con otros factores, otros valores que encontraron en su candidatura? Mire, yo creo que lo que más me favoreció fue tanto el entusiasmo con que los otros 11 candidatos empezaron a gritar con el chalafuerino, que incluso algunos decían, no, si es bien buena persona, no, si tiene un gran currículum, pero no es de aquí. Y de pronto la cantidad de gente que empezó a decir, bueno, ¿y qué? Si tiene tan buen currículum, entonces está y tal, y es tan idea, y es una persona que nunca ha hecho nada mal, ni mucho menos, que tiene una gran experiencia en la política, ¿por qué no? Y yo creo que finalmente los que dijeron, ¿por qué no? fueron más que los que se peleaban con ellos. Yo supe a esta gente derecha que votó por usted. Hubo gente derecha que votó por mí, y sí, efectivamente, de gente de otras candidaturas, claro, yo sé que hay una buena votación, sé que una buena votación. Y la verdad es que la campaña, yo creo que me favoreció un poco el encono con que fui atacado al principio. Fue esa famosa, ¿no importa que hablen de mí, pero que hablen? Y se le importa que hablen de mí, que no le hablen, y lo importante no es donde nació uno, sino que lo que puede hacer por la región. Y mucha gente, yo voy a tener que pagar estas visitas que he hecho ahora a distintos lugares, agradeciendo la elección. Todos me recuerdan eso, no se olviden que tienen que quedarse con nosotros, etcétera, etcétera. Ahora yo voy a estar viniendo acá, yo voy a tener un domicilio acá, voy a tener una oficina acá, y voy a venir, por cierto, todas las semanas distritales, y además las ocasiones en las cuales pueda venir el fin de semana. Ahora, naturalmente, el Congreso son tres de cuatro semanas, son de Congreso, y esa semana probablemente sea un poco más difícil. Ahora, yéndonos a lo que, la patita que quedó de la elección, digamos que es el presidencial. Es la patota. La patota, no es la panacierro, es la parte más contundente. ¿Cómo están vislumbrando la campaña, a propósito, digamos, de que ahora ya quedó despejado, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? Bueno, yo diría lo siguiente, que en realidad, como alguien dijo, el breve tiempo para hacer la elección, la última, la última, la segunda vuelta, que he dicho sea paso, es mayor incluso que en algunos países europeos, de lo cual son dos semanas entre la elección y Balotage. En ese día de tiempo es para llegar a acuerdos políticos. Pero claro, los acuerdos políticos aquí no han existido, por la necesidad de razón de que no hay disposición a llegar a acuerdos políticos con nadie. Los candidatos independientes que hubo en esta región, naturalmente, se fueron por su lado y no... ¿Qué le parece este candidato Cuevas? Es raro, porque él había hecho una campaña más bien de izquierda cuando hablaba. Entonces, de pronto, fue insólito, pero no creo que cambien mucho las cosas, repito, porque los votantes independientes probablemente no vayan a votar o no van a decidir su voto por lo que les dicen. El mismo doctor Lidal ha dicho que no le va a decir a su gente por qué es de votar, porque respeta que hayan votado por él y no por nadie más. Entonces, yo creo que en el país en general, la mayor parte de la gente ya sabe lo que va a hacer. Por eso me llamó la atención esto del Frente Amplio. Es una frase manía entre los políticos tradicionales, hablar a nombre del pueblo. Los ciudadanos chilenos saben que... No, no, los ciudadanos chilenos ya saben lo que van a hacer. Una parte importante, ellos van a votar por Piñera, otra parte importante, ellos van a votar por Guillé y una parte no va a ir a votar. Lo que queda era esto, era lo que quedaba del novedoso, por lo demás, Marco Enrique Jominami, Carolina Gómez, el señor Kast, todos dijeron ya por qué no iban a votar, o sea, Alejandro Navarro también. Por lo tanto, aquí lo que quedaba era saber lo que iba a hacer el Frente Amplio. Y la verdad es que el Frente Amplio no dijo lo que iba a hacer. Dijo cosas que se habían escuchado, que no les gusta a Piñera. Ahora, yo parto de la base que dos más dos son cuatro. Por lo tanto, si dicen que hay que ir a votar y no podemos ver a Piñera porque es un retroceso, supongo que con eso están diciendo, sin decirlo, que van a votar por Guillé y enhorabuena, ojalá sea así. Ahora, yo lamento que lo hayan dicho porque eso les resta como frescura a lo que están haciendo. Esa audacia que ellos quieren demostrar se transformó en una cosa un poquito timorata, como si la atreverse a sacar la conclusión obvia. La conclusión obvia es que la mayoría va a votar por Guillé. ¿Ellos están confundiendo esto de no repetir prácticas viejas de la política con olvidarse de hacer política? Yo pienso que sí. O sea, la política tiene muchos rasgos y muchas cosas que se hacen. Algunas no tan buenas. Pero hay una cosa que siempre hay que tomar en política que es tomar decisiones. ¿Es la base de la política? La base de la política. La verdad es que es como alguien, algún politólogo norteamericano habló hablando de las políticas públicas, dijo la política es la adjudicación de valores por vía de autoridad. Claro, eso quiere decir que usted entre gastarse la plata en esto, hacer esto, hacer esto, hacer otro, toma una decisión, dice voy a hacer esto. Y la verdad es que generalmente lo que usted hace repercute sobre la vida de la gente. Pero eso es lo que la gente pide. Pero libre, que digan para dónde ir. Ellos querían la orientación, de hecho, de la evolución democrática que es el grupo más fuerte dentro del Frente Amplio, ellos hicieron una especie de previsito interno. También se veía un poco raro porque con todos los votos que sacaron que votaran 4.000 y tanto en el previsito interno era poco. Pero por último dijeron, mire, 62% de la gente que participó dijo que había que votar por Guillén ya, me parece ya. Por lo tanto, la conclusión es que por lo tanto nosotros vamos a votar por Guillén. pero se obtuvieron de decirlo. Ayer no fue un día feliz para el Frente Amplio, por cierto, que se pueden recobrar mucho si son jóvenes todavía. Tienen actos por delante. Ahora, usted estaba diciendo que para este balotaje ya la mayoría de los chilenos saben por quién va a votar o si va a ir a votar. ¿Usted cree que este balotaje se va a decidir más por quienes no van a votar que por los que van a ir a votar? Bueno, sí, en alguna medida sí. En alguna medida sí. O sea, yo creo que mucha de la gente que en el Frente Amplio o en otros sectores no quiere votar por Piñera también pueden oír. Pero yo creo que va a primar el hecho que a la gente no le gusta, a la mayoría del país no le gusta la candidatura de Sebastián Piñera y eso va a ser importante. Yo hubiera querido que la nueva mayoría nosotros ganáramos por las ideas que ha puesto Alejandro Guillén que son muy importantes, son muy centrales, muestran una diferencia clara entre lo que propone Piñera. Pero creo que la impopularidad de Piñera va a jugar a nuestro favor. Y finalmente hay otras cosas que se han... Bachelet otra vez está temiendo su gobierno como arriba. Hay una... Sí. Hay este mismo balotaje, esta misma cosa de poner las cosas media en blanco y negro. Han hecho que hasta el propio Piñera haya reconocido ya que no era todo malo sino que hay cosas buenas. Los organismos internacionales están diciendo también que las políticas chilenas en torno a la educación han sido adecuadas, apropiadas y que falta aún más pero que van a ser encaminados. En los balotajes siempre la receta que a usted le dan es ocupar el centro. Venga a la izquierda, venga a la derecha, usted trate de ocupar el centro. Yo creo que Piñera estar siendo tratando de hacer eso pero no lo ha hecho bien. Pero yo lo quiero decir la intención es buena. Él trata de aborirse a esos sectores que no están con él, que están más allá de él para decirle mire no es tan mala la opción mía. O sea, entre las opciones que ustedes tienen no es tan mala mía no es tan mala. Entonces decir no, si no voy a sumir la gratuidad, no, si no voy a hacer esto. Es una manera tradicional de los balotajes y de las elecciones entre dos. Generalmente el teorema famoso teorema de Kenneth Arrow sobre la ubicación geográfica de las empresas aplicado a la política señala que cuando hay dos fuerzas las dos tienden a converger hacia el centro y el que llega primero hacia el centro probablemente es el que gana. ¿Y esta subida de la imagen de la presidenta Bachelet es favorable a la candidatura de Guillén? De Guillén, por cierto. Tiene dos factores. Primero, que la gente reconoce una cantidad de cosas que antes no reconocía que es cosas que había hecho la presidenta. incluso en materia de transparencia porque este gobierno se la jugó entera en materia de transparencia. Tanto es así que los organismos internacionales que evalúan la transparencia internacional y todo esto del cual yo fui presidente en el capítulo chileno muchos reconocen eso y no han bajado los puntajes a Chile porque más allá de que hubo todos los escándalos que se dijo la verdad es que la gente reconoce el esfuerzo grande por modificar las cosas. Y creo también que tiene que ver con que cuando los presidentes parten las simpatías y más que los rencores. Y que además que yo creo también no sé si este temor a que Piñera eche las cosas para atrás están poniendo en valor las cosas que se han avanzado. Por cierto, la gente dice ¿qué pasa si mi hijo no puede ir a la universidad? Eso es un papel importante y nosotros estamos apuntando mucho a esos electores. Nosotros estamos hablando desoutiladamente recordando a los electores que se beneficiaron de un conjunto de programas del gobierno de Chile que eso se podría perder en las próximas semanas si es que no hubiera una elección de una elección del candidato que de alguna manera ha prometido continuar su obra. Bueno, les quiero agradecer mucho que haya venido esta noche a conversar con nosotros. Bueno, me imagino que es parte de estas semanas intensas obviamente antes de la elección. Así es. ¿Y ustedes piensan que no se les ha acercado a alguien del Frente Amplio para sumarse al comando? No, no se ha acercado a nadie. Porque en Santiago algunos dijeron Si llega a ser ha recibido el Común se entusiasma pero no ha llegado. No ha llegado todavía. Bueno, aquí el Frente Amplio es curioso, es un Frente Amplio atípico. No es el Frente Amplio de Valparaíso que es un Frente que eligió un alcalde de izquierda. Aquí el Frente Amplio es el diputado Mirosio y es el liberal. Por lo tanto, probablemente su conducta sea más cuidadosos en eso porque naturalmente tienen que dar más cuentas hacia la derecha, ¿no? Bueno, también alguna vez fue su candidato también. Así es, así es. Él fue candidato junto con Piñera en la elección de hace ocho años atrás. Esperemos que todo salga bien y que lo más importante es que finalmente las elecciones se den en tranquilidad y que, y dando el ejemplo, sigo que el caso hondureño nos pone en valor lo que son nuestras elecciones en nuestra vía. Pues sí, de ahí están todavía tratando de contar los votos y desarrollar un asunto, ¿no? Cosa que realmente es muy lamentable. Muy lamentable. Muy lamentable. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más notificios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!